Hola, me llamo Ranses Ramos, soy atleta de Menphysic y este es mi compañero en Dica Montiel, también es atleta. Y estamos aquí hoy para presentaros un seminario un tanto especial que se llama 3-2-1 Ultimátum a la tarima. Y con esto os queremos enseñar un poco las preguntas más frecuentes que nos soléis hacer siempre antes de un campeonato, pues sobre el tinte, sobre las puestas a punto, así que estar acertos y metamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video que habéis venido aquí. Para nosotros, tanto Ranses como a mí, es un privilegio poder aportaros ese granito de arena. Y bueno, también agradecer a la FBB, tanto a Víctor como a Antonio León, que me gustaría que saliera... Antonio León Paquillo. Y él es el presidente, ¿vale? Es una persona que apuesta mucho por muchos años, lleva, y la verdad es que yo le tengo un gran aprecio. No sé si le conocéis alguno, si tenéis el gusto de conocerle, pero es una persona que es toda pasión por este deporte, ha sido tantos años, tantos años, y sigue al tía del cañón, metiéndose viajes, paristas, intentando mejorar todo. Y bueno, y al final, pues, para mí es un orgullo poder tener aquí tanto a él como a Víctor, que también está haciendo una labor de la hostia, como diríamos aquí. Así que, nada, le pido un poco la palabra. Bueno, pues me quiero presentar, pues si no me conocéis, yo soy Antonio León Ruiz, soy el presidente de la Territorial de Euskadi, de Cantabria, y soy el asentente ejecutivo del presidente de la Federación Nacional de José Ramos. Llevo 32 años en ese deporte. Para mí sí es un orgullo estar al lado de estos dos afiliados por Euskadi, y que hayan estado aquí en esta organización de este evento. Que nos ha costado muchísimo. A mí, media vida, y a aquel señor que está aquí, que quiero que venga. Sí. No le gustan las cámaras, pero... Cuando uno es presidente tiene que delegar el trabajo, ¿no? Porque todo un presidente no puede hacer todo el trabajo. Entonces tú tienes unos departamentos que tienes que delegar. Entonces a él yo le delego, como dice, al presidente del competidor de petición, aquí. Y es mi mano derecha en el tema de organizar los eventos. Así que todos los fallos que hayamos cometido, todos pedís, disculpad, son de los dos. Porque él hace y yo le digo ok o no ok. Pero que cuesta muchísimo organizar un evento, aunque llevo 32 años organizando eventos, y estoy en todos los campeonatos internacionales, ellos lo saben. Mundiales, mundiales, europeos. Soy uno de los responsables del backstage del Arnold, del europeo de Santa Susana, del mundial que se hace en medio. Bueno, bueno, estoy en todos los cocidos que hay en la federación. Me gusta esto y para mí, pues, satisfecho de que estos dos caballeros, estos dos campeones, que hayan estado aquí y que todas las dudas que tengáis que preguntéis. Que preguntéis. Y nada, y que mañana que disfrutéis en el evento. Nosotros lo hemos hecho para que todo el mundo se disfrute. Nosotros vamos a disfrutar poco, pero espero que vosotros podáis poder disfrutar y que la estancia sea agradable en nuestra capital. ¿Vale? Muchas gracias y ahora que hablen ellos que es algo que no va a hablar. Bueno, antes de que lo despidáis del todo. Sí que matizar que realmente no sé cómo saldrá mañana el campeonato, pero yo, que trabajo con ellos codo con codo, puedo asegurarlos de que se les ha puesto toda la pasión, toda la entrega. Y que, bueno, que siempre estando en vuestro lado, pues, muchas veces los primeros señalados son ellos, son los oficiales, es la federación y que siempre se intenta hacer lo mejor posible. Pero porque muchas veces, pues, falta de personal o, pues, falta de instalaciones, pues, no se puede hacer mejor, pero que lo van a hacer y lo vamos a hacer lo mejor posible, pues, para que vosotros estéis cómodos, que no quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque ante todo sabemos, o somos también muchos competidores y sabemos cómo se está y qué es lo que queremos. Así que siempre intentaremos lo hacer mejor, ¿verdad? Pues nada. Bueno, pues vamos a empezar un poco el seminario. No sé si alguna queréis a futuro meteros a bikini o tenéis alguna intención, pero bueno, al fin y al cabo, más o menos, el concepto de menfisic y bikini es prácticamente igual, salvando las distancias de que es mujer y hombre. Pero bueno, realmente lo que nosotros vamos a centrar en nosotros es un poquito más en menfisic. Si tenéis alguna pregunta por alguna mujer o alguna amiga, podéis hacer bikini, porque al fin y al cabo es prácticamente lo que es el concepto a nivel competitivo. Yo lo veo muy igual. Menfisic, según el reglamento, se busca, que es el dato que a veces nos equivocamos, cuerpos no realmente muy musculados, que tengan una concordancia en belleza con el cuerpo, etcétera, etcétera. Ahí es a veces lo que nos resulta un poco peculiar. Hay que empezar a ser un poco sinceros, y yo, ya que tenemos aquí delegados de la federación, yo creo que también tenemos que empezar a ser nosotros sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, igual que acabo de entrar ahora mismo por la puerta, uno de los mejores culturistas españoles, ahora que es un pedazo de bicho, hay que ver que yo realmente, por mi xenomía, mi amplitud tabicular, yo a lo mejor, vamos a pensar, en 20 años podría llegar a tener un cuerpo como el de él. Ahí realmente, este es un, para mí, y lo hablé muchas veces con él, tiene una parte muy genética, y sobre todo menfisic más. ¿Por qué? Porque realmente tienes que tener un mínimo de formas. Te puede ganar el chico más que haya empezado a ir a competir, porque ya nace con las formas, y tú, si quieres desarrollar, porque sí, por ejemplo, yo no tengo amplitud tabicular, entonces sí que, por ejemplo, haciendo un buen bombeo de hombro, ganando una buena masa muscular en el hombro, lo puedes palear. ¿Pero qué pasa? Si ganas una buena masa muscular en el hombro, te va a subir el pecho, te va a subir el brazo, entonces ya no eres menfisic, ya eres un tío que está muy fuerte y ya vas a tener otras líneas que no son de esa categoría. Y realmente, el crío que empezó al lado tuyo, que sí que tiene las líneas, el chaval va a seguir entrenando y va a seguir ganándote, porque aunque le saques 10 kilos y le saques calidad muscular, él siempre va a tener esas líneas de serie. Entonces, yo esto lo veo, a veces me da pena muchas veces ver disgustos, porque al final lo paso mal también, porque yo soy atleta, fui atleta en muchos deportes, yo intenté hacer fútbol en mi día, cuando era más crío, y era muy malo. Y cuando empezaron a repartir las camisetas, había 23, y me dijeron que para mí no había camiseta porque era el 24. Entonces, ¿qué pasa? Era muy patoso para el fútbol, no se me daba bien, sin embargo, el baloncesto, el boxeo, otros millones de deportes sí. El culturismo tiene muchas cosas buenas, que tiene otras mil categorías. Pongo un ejemplo de dos atletas que yo saqué en el campeonato Asturias hace dos años, uno salió y me lo dejaron el último, pero el último de Filipinas, el último, y se cogió un disgusto de la Virgen. Vieron que tenía una calidad muscular, un tipo de cuerpo que realmente no se adaptaba al canon que pedía, y no estaba excesivamente musculado, porque era un chico excesivamente musculado, pero sus líneas no eran para esa categoría. Se presentó este fin de semana y quedó campeón de Asturias y del norte de España de Classic. Con la diferencia de peso, que yo lo debí sacar con 67, 68 kilos, y ahora salió con 70. O sea, dos kilos y dices tú, joder, ganó una más o menos. No, simplemente pulió unas líneas para una categoría que realmente encajaba. Ahora voy a la otra parte un poco que yo me gusta sin hablar, porque muchas veces hablamos todos, y parece que nos metemos a este deporte porque últimamente está de moda, cuidarse está de moda, el físico está de moda, y realmente parece que lo hacemos, en vez más que para nosotros, lo hacemos para lo que nos va a decir la gente. Este primer deporte es un deporte tan esclavo, porque el otro día que yo no llegamos a un acuerdo y les decía una cosa, no, para mí es un deporte que es muy esclavo realmente. ¿Por qué? Porque te quitas los últimos días de convivencia, es la última época, sobre todo para un menfísico es mucho más fácil, pero por ejemplo un clásico, un culturista, las últimas épocas de convivencia con su familia, cumpleaños, no puede ir. Entonces claro, tenemos que adaptarnos también, hay que ver que sufrir tanto tiempo, para luego, por ejemplo, que tejen el último, a nadie nos gusta realmente. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos. El cuerpo, siempre lo digo en muchas conferencias mías, evolución, y si no estamos bien en un sitio nos tenemos que adaptar a otra cosa. Realmente, si lo pensamos sinceramente, la gente se sale en menfísico primero, porque es una muy buena etapa para empezar, pues un primer paso, coger una buena calidad muscular, aprendernos a realmente sergan. Es que al final también luego es el paso de la gente que quiera darle otro paso más adelante. Si sigues trabajando, si sigues entrenando, me gusta este bicho, me acaba de venir. Que era un menfísico, hace cuatro años, ¿cuánto pesabas? Yo cuando reputé en el 2014 pesaba 79. Y con la propia inercia del entrenamiento, pues se ha ido adaptando y lógicamente, pues ha ido cogiendo masa muscular y como bien dice él, pues si quiere dar otro paso, o primero se tendrá que valorar si puede, que también como preparadores que hay muchos aquí, debemos decir a nuestros atletas, a nuestros competidores, pues ser objetivos, ser realistas, porque hay muchas veces que no somos realistas, o te viene el atleta o el competidor y te dice, no, es que yo quiero, ya, pero yo también quiero ir a la universidad, sacarme la carrera de medicina en meses, y no lo hago. Entonces, claro, hay que ser consciente y eso es algo que lógicamente, pues cuesta enseñar al competidor o al menfísico, porque como bien os digo, el menfísico suele ser ya el principiante o el principiante. Entonces, sí que hay que tener claro qué es lo que van a pedir, qué es lo que van a pedir, porque al final el criterio está marcado, está marcado. Y las desilusiones, pues a veces, pues duelen. Duelen tanto al competidor como al preparador. No sé si has tenido alguna mala experiencia, como dices tú. Ojo, preparador, al fin y al cabo, realmente, tú sí preparas a alguien, y a ti te pasará, lo intentas sacar en su mejor condición física. Quizá la mejor condición física de esa persona es más de lo que se pide para el menfísico, porque yo tengo de sacar gente de que, bueno, este fin de semana pasó, y Víctor, el juez de mesa, el presidente del juez de mesa, me ha dicho y dice, Ransés, este tío está muy fuerte, está impresionante, tiene una calidad muscular, se le ve muy bonito un cuerpo en V, según de manual, pero un cuerpo en V, según de manual, más bien para Classic. Entonces, claro, realmente, el chico, en este caso, era un poco más mayor, se lleva una desilusión, tú te la llevas. Al final, pues a lo mejor el fallo fue mío de no decirle, mira, no encajamos aquí en esta categoría, salir en Classic, pero la gente quiere salir en Menfísico. Entonces, por ejemplo, este año en el Arnold competí con 88 kilos. Yo realmente, en reglamento, creo que midiendo un 80, creo que son 8 kilos por encima para Classic. Yo podía haberme apretado bastante más si hubiera entrado en Classic. Lo que pasa es que sería un Classic del montón. Hay que ser realista. No sería un Classic competitivo, porque hay gente que, con tu actividad y su talla, mira, por ejemplo, yo no hay mesa, dice, dice, pesa 75 kilos, o Arturo, cuando se veía a Arturo Castañeda, que decía, yo he visto fotos que me han enseñado, dice, ¿cuánto pesa este tío? 75. Y dice, ¿cómo va a pesar 75? Yonai es menos de 70. Claro. Entonces, dices tú, yo es lo que hablamos, yo no vago para competir contra ese tío. Yo, para que se me vea una calidad muscular y unas proporciones como a Yonai, yo tendría que pesar, a lo mejor, 100 kilos en tarima, ser una bestia, y entonces ya, a lo mejor, perdería la cintura, perdería otras cosas que realmente lo va a tener. Entonces, siempre hay que ser un poco realista con lo que queremos. Muscular este año no me presento, y lo dejé un poco apartado la competición, porque vi el europeo y veo que todavía no tienen consolidado lo que es eso, porque vi que estaba más fuerte el menfisic que ha ganado que el muscular. Entonces, ya me perdí, y prefiero que se consolide un poco la categoría, igual que pasó con wellness. Gano la tercera de un tipo, la eso, es normal, son jueces de varios sitios, es una categoría muy nueva, y cada uno... Claro, menfisic ya se empieza a estar claro lo que se quiere, y es muy claro porque, por ejemplo, el cuerpo de Alexis, el chico que se hizo pro el año pasado de Valencia, que iba a spin, al cuerpo del que, por ejemplo, ganó el regional de Asturias, la línea es totalmente la misma, lo que pasa que uno con años de trabajo y otro ha acabado de empezar, que de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí sigue la línea. Ya hay una línea definida, pero volvemos a lo mismo, es una línea que es bastante, bastante, bastante genética, tienes que hacer unas buenas proporciones. Yo, por ejemplo, no voy a tener nunca la línea de Alexis, eso es así. También, entonces, tenemos que jugar con ese aspecto de a qué adaptarnos. Por ejemplo, muscular sí que ahora está un poco... Yo cuando empecé a ganar Omar y esta gente empezó a quedar por arriba, dije, ahí puedo encajar ahora bastante bien, pero luego llegó el europeo y se hizo esa cosa, entonces ya me quedé un poco traspuesto y dije, esto por aquí no va. Yo iba a salir en el de Malta, pero claro, que ganó el europeo... Esto al final es como el fútbol. Cuando la gente está sacando eso, nos ponemos que tal, aquí hay siempre tomos, no hay tomos ni nada, esto es estrategia. Esto es igual que todo, cuando están sacando los papelitos para los partidos, hay una estrategia de que unos quieren que le toque un equipo porque así llegan mejor al final. Pues esto es igual, hay que ser inteligente también, porque al final hacer una descarga, que ahora hablaremos de ahí, una descarga y una carga, los últimos días de periodo de una competición, todos sabemos y es lógico de saberlo, no es saludable. Entonces, llevar un cuerpo de deshidratación, eso no es saludable para nada, por eso el cuerpo se niega muchas veces a llegar a ese punto de deshidratación, haciendo rebotes, haciendo otras cosas. Entonces, llegado a ese punto, ¿para qué me voy a llevar yo al límite para una competición si el que acaba de ganar el europeo es portugués y va a salir semanas después a un campeonato internacional de Portugal? Entonces, al final hay que forjar una estrategia y no es salir a competir por competir. Yo eso siempre lo hice desde el primer día y creo que me ha ido bien en este sector. Yo el año que he pasado fue el último nacional que salí, porque le pregunté a él si todavía encajaba, me dijo que si me exprimía, no salía muy burro que podía encajar y fue el último año, entonces ya que dije, bueno, aquí me despido los nacionales, por lo menos en Menphysic. Entonces siempre hay que jugar con esa estrategia y ver cuál es el concepto realmente que se pide en Menphysic en cada sitio. Luego sí que es verdad que a veces por cada región cambia un poco, pero al final es un poco la misma línea y tú si te das cuenta se adapta la categoría a lo que es el campeonato. El problema de los preparadores, la gente que no se ve, que tú si vas con un nivel muy grande, no hace falta tampoco, yo lo creo, y eso a lo mejor me tendría que corregir ellos, que si tú tienes una calidad muscular de hace años, si eres un tío que vienes entrenado, tú tienes que tener que empezar por un regional. Porque tampoco, oye, tú si tienes... Es lo que siempre hemos hablado, yo he hablado con Ranceo, o sea, dentro de que en el reglamento hay unos parámetros, dentro de esos parámetros el tipo de campeonato marca un poco el nivel, dentro de los mismos parámetros. Entonces sí que es verdad que hay gente que tiene mucha calidad muscular, hay gente que a menos un Menphysic que lleva a menos siete, ocho años de entrenamiento, y tiene el tipito, tiene la estructura, tiene la forma, y sí que es verdad que a lo mejor el preparador en ese caso tendría que decirle de que se tratara directamente lo naciona. Claro. Yo, por ejemplo, ahora viendo fotos, bueno, como todos siempre vemos fotos de las mismas competiciones, yo empecé a competir en el 2014, y fotos de antes, yo cuando empecé a competir, por ejemplo, Juan Faro y esta gente ya competía. Entonces yo entré en un punto que todavía estaba evolucionando la categoría. Claro, Juan Faro siguió entrenando, Miguel Ángel Agurro siguió entrenando, entonces esos cuerpos se fueron adaptando, fueron creciendo, y la categoría automáticamente subió de nivel porque la gente que compite está más fuerte. No es porque no haya subido sola, es que si Juan Faro competía, yo competía esto, y somos los que quedamos arriba, al fin y al cabo, se va subiendo el nivel de la categoría. Entonces por eso desde el principio, porque yo cuando salí en el principio, ahora los chicos que salen, por ejemplo, ahora en regionales, salen 20 veces más fuertes que yo cuando salí en el regional, que salía todavía con este aspecto blandito, de cuando empiezas y todo con la papa, que no sabías dónde posar, no sabías ni dónde preguntar. Entonces avanzó mucho la categoría, y por eso realmente yo creo que los regionales son realmente como un principiantes, gente que empieza el gimnasio, que quiere salir como el que ganó en el de Asturias, que me pareció muy lógico que ganara él. Es un chico que salió con un aspecto así un poco más blandito, un niño con una línea súper bonita, cuadrada, y fue el que se lo llevó. Luego claro, subió al interterritorial y vino gente que ya está más preparada, de la liga y todo eso, y ahí no clasificó. Entonces la opción de, ya se ganó en el de Asturias, se queda ahí, se prepara para el año que viene para seguir avanzando y revolucionando poco a poco. Entonces bueno, eso es lo que queríamos comentar de introducción a la categoría, que siempre hay que ver bien a lo que nos exponemos y a lo que nos adaptamos. Por ejemplo, lo que explicamos antes, yo no valgo para salir en culturismo, aunque pese más de 90 kilos secos, me va a venir cualquiera y me va a arrasar, va a hacer el ridículo. Entonces hay que adaptarse, hay veces, pues tristemente, que hay gente que con un cuerpo, aunque esté muy entrenado, no va a valer y su fisionomía no va a ser acorde a un menfisi. Yo tampoco puedo jugar al fútbol, me gustaría ganar como Cristiano Ronaldo y aquí estoy sentado, entonces eso es lo que nos toca. Hay muchas veces que tienes el cuerpo o tienes la estética y te falta actitud. También, mucha gente, bueno, no es lo primero. Y eso no lo podemos trabajar los preparadores, sino que es algo de la propia personalidad de cada uno. Es jodido, al final, Ranser es una persona que tiene mucha actitud sobre la tarima y ya te digo, pues es fijarse en ese tipo de cosas porque al final un cuerpo que sea bueno solo para la categoría menfisic no vale contener con un cuerpo. Y eso es difícil de aprender y de entender. Entonces, claro, cuando sube un cuerpo que de repente dices ¿y ese dónde ha salido? ¿De dónde se ha salido? Y ese desparpajo, esa chulería, ese saber estar, esa actitud, eso marca la diferencia. Marca la diferencia. Y cuanto más campeonatos vayas haciendo o campeonatos de más nivel, pues más te va a marcar la diferencia. Es más, yo cuando he estado competiendo, incluso a niveles internacionales, pues incluso se hacen cosas que yo ya he llegado hasta a pisar a mis competidores. Pero al final así es la actitud que tú vayas a poner ahí arriba y el creértelo, el creértelo. Pensad que si queréis destacar en menfisic hay que de alguna manera llamar la atención en la tarima. No por hacer el garrulio y salir mal, sino totalmente lo contrario. Y una cosa que sabemos todos, y seguramente que estamos todos de acuerdo, Juan Faro llegó donde llegó porque fue el primero que le dio por echar horas posando. Juan se sentaba en frente de María y se pasaban todos los días, a mí me lo decía, una hora posando. Bueno, pues todo el mundo copiaba a Juan posando, pero no a nivel nacional, sino internacional por Europa, porque he visto lo de la mano así de Juan Faro y eso, se lo he visto a muchísima gente y él fue el primero que lo hizo. Pues oye, llamó la atención. De bien, hizo algo elegante. Algunos puede gustar más, otros menos, pero hizo algo elegante, llamó la atención y llegó donde llegó. Y Juan Faro tampoco es que tiene un buen físico, pero no es algo que hayamos visto que tampoco vemos. ¡Guau! El más espectacular. Pues una manera de llamar la atención. Luego también siempre preguntan eso, pues dice que tiene que ir en concordacia porque también dicen que buscan una fisionomía facial bonita. Eso luego hay veces quejas. A unos les gustan las pelirrojas, a otros las rubias. Eso del guapo, mi madre dice que es muy guapo. Seguramente que a madre de tuya digas tú que eres más guapo. Entonces, bueno, eso ahí tampoco nos podemos meter y ponemos valorar. Hay que ser un poco consecuente, que realmente al final sigue siendo culturismo. Es una categoría de culturismo y se va a valorar el cuerpo. Yo creo que cuando hablan de la belleza facial, pues es que un tío no salga descarnado como sale un classic porque le da igual y el nivel de desidratación que lleva le lleva a tener la cara, pues bueno, los ojos hundidos hasta el cerebro. Eso no se busca. Entonces, bueno, hay que saber siempre valorar y tener eso en cuenta. Quizás será algo que se haga alguna duda también. Si se tenga en cuenta alguna duda. Por ejemplo, primero o segundo, bueno, pues vamos a mirarnos muy bien. No, mira, yo te puedo... Vamos a mirarnos un poquito si tiene las cejitas, si está morenito, pero si no... Yo te puedo decir que yo quedé último de un campeonato de Sevilla que me dejó Diego Villegas y luego me dio la explicación. Llegaba de ganar el campeonato Asturias en el norte de España, otro más, y llegase día la noche los campeones y me dejaron último. Porque yo fui secando, cada vez, tú sabes que cuando compites, cada vez que cargas, descargas, cargas, descargas, te vas consumiendo más, vas apretándote y salí en el Nacionales del Open seco, pero con la cara de mi abuelo. ¿Qué pasa? O sea, me bajé, todo enfadado, porque esto es un tomo, porque no sé qué, no sé cuánto, pero luego vinieron y me lo explicaron. Dicen, mira, Ransés, mira cómo tienes la cara y tal, y es que no es que estés mal de cuerpo, es que llega hasta un punto que la cara es que es la de un clásico, tenía el pellejo colgó, entonces, claro, realmente sí que a lo mejor a nivel, pues igual que desempatan los tatuajes, y los chicos tienen muchas dudas, el que más tatuajes tiene siempre es el que se queda atrás, pues, hombre, al fin y al cabo, si están dos cuerpos muy simétricos, si están muy iguales, y desempate uno, que a lo mejor tenga los dientes uno para cuento, otro para sentadero, y otros tenga bien, pues realmente sí que puede llegar a desempatar, porque la elegancia total sí que te va a traer más a ese nivel. ¡Gracias!